Música Ejecutivos y comentaristas de ambas televisoras lanzaron una guerra de indirectas en Twitter sobre el bloqueo de señal de Televisa TV Azteca, foto tomada de web, durante la transmisión del partido de la selección mexicana en contra del cuadro de Corea del Sur, Cristian Martín Oli. Y Luis García denunciaron que la competencia, Televisa, se había valido de artimañas muy bajas para ganarles el rating, arroba Profeco, arroba Atención Profeco durante el partido de México, arroba Easy barra baja MX, bloqueo la señal de arroba Azteca Deportes, arroba Azteca Pasa que pasó, y era el único canal que tenía problemas. Que raro no, José Luis Bustos, arroba Wichom, y, 23 de junio de 2018 de acuerdo con Publimetro, usuarios de Easy, televisora de paga propiedad de Televisa, expresaron su molestia tras el bloqueo del canal de TV Azteca donde se transmitía el compromiso mundialista de la selección, a lo que los narradores de la televisora de la Jusco expresaron al aire lo siguiente. Si usted es víctima del bloqueo de Azteca, denuncie a las autoridades porque es televisión abierta y TV Azteca no bloquea a nadie. Diversas personalidades de la TV Azteca también expresaron su repudio. Por otra parte, Francisco Javier González, director editorial de Televisa Deportes, aseguró que la televisora de San Ángel a la que pertenece, había superado a los de la Jusco. Ayer denunciaron complots y hoy comparten cifras falsas. Nosotros seguimos trabajando por ti y los números no mienten. Azteca, dijo que no había ningún error en los números brindados y que habían ganado la batalla. En una guerra de indirectas entre ambos personajes.